A ver, tenemos un hexágono regular y sabemos que el radio o el lado del hexágono. Cinco centímetros. Pero el lado, bueno, es igual porque es lo mismo el radio que el lado. Entonces, ya sabemos que como esto se divide en triángulos equiláteros, los lados son iguales a los radios, ¿no? Vale, tenemos ese hexágono y radio o lado, indistintamente, vale cinco. Y ahora tenemos dos circunferencias, una que pasa por los vértices y otra que pasa por los puntos medios, ¿no? Entonces, la que pasa por los vértices es la que llamamos circunscrita, ¿no? Voy a poner en otro color. Otro color, a ver. La circunscrita es la que pasa por los vértices del polígono. Vale, ahí la tenemos. Mientras que la inscrita es la que pasa por los puntos medios del polígono. Bueno, que podría ser, por ejemplo, esta. O esta, más bien. Bueno, vamos a poner esta. Sería aquí tangente en estos puntos. Entonces, exagerando, porque ahí están muy igualadas, ¿no? Tendríamos una circunferencia interna y otra externa, ¿no? Y entonces nos piden que calculemos el área de esa corona circular. Ya sabes que el área de una corona circular, una corona circular, es la región comprendida entre dos circunferencias. Por ejemplo, entre estas dos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos calcularla? Pues bueno, necesitamos saber el radio de ambas, ¿no? El radio de la mayor ya la tenemos, que es cinco, ¿no? Vale. O sea que esta longitud de aquí a aquí es cinco, ¿vale? Y ahora necesitamos saber esta longitud, ¿no? Fíjate, es esta longitud. Vale, como siempre, el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces, fíjate que un lado del triángulo lo vamos a colocar aquí más grande para que se vea, ¿no? Entonces, veremos que esto mide cinco, la longitud total. Bueno, que mide manera. Sí, por la mitad. Entonces. Eso mide 2 sub 5 y eso mide 5 del largo. Entonces, lo que quiero calcular es el del medio, que es la altura que necesitamos para poder calcular la circunferencia que tenemos inscrita dentro del hexágono. Bueno, entonces tenemos 5 al cuadrado es igual a 2,5 al cuadrado más esta medida que voy a llamar M, ¿vale? Al cuadrado, ¿vale? Entonces, 5 al cuadrado es 25 menos 2,5 al cuadrado es... Dime lo que tienes ahí, calculadora. 2,5 al cuadrado que pasamos restando. Al cuadrado es 6,25. 6,25 y raíz de todo esto es el valor de M, con lo cual ya tendremos la longitud esta, ¿vale? Y tendremos ya el radio de la inscrita, ¿no? Entonces, 25 menos 6,25 es... Bueno, 25 menos 6,25 es igual a... Eh... Espérate... 17... No, eh... 18,75. 18,75 raíces... 4,33. 4,33. 4,33, vale. Bueno, ya sabemos entonces que el radio de la circunferencia inscrita es 4,33. Entonces, para calcular el área que comprenden las dos, cogeremos el área de la mayor, pi por el radio al cuadrado, menos el área de la menor, pi por R al cuadrado, ¿no? Entonces, sustituimos. El radio de la mayor era 25, ¿no? 5 por 5, 25, ¿no? Pi por... Vamos a poner 5 al cuadrado, menos... Este es el área de la corona circular, ¿no? Entonces, lo estamos poniendo aquí abajo. El radio mayor, ya dijimos que era... Pues como ves, pasa por este punto, por lo tanto es el radio de la circunferencia, ¿no? Y ahora tenemos el radio de la menor, que calculamos aquí, que era la longitud del apotema, ¿no? Vale. Entonces, tenemos pi por... Nos daba 4,33 al cuadrado, ¿no? Vale. Que era, en realidad, esta longitud. ¿De acuerdo? Bueno, pues una vez que calculemos esto, pues ya tendremos el valor del área de esa corona circular, ¿no? Entonces, recuerda, área del círculo mayor menos área del círculo menor, ¿no? Y si al grande le quitas el menor, te queda el amarillo solo, ¿no? Vale. Y no te olvides que el radio, este te lo dan, porque es en realidad el lado del hexágono regular. Pero este es el apotema que podemos calcular sabiendo que es un cateto de este triángulo equilátero. En el triángulo equilátero obtenemos la mitad de este triángulo rectángulo. Y sabemos que este cateto es 2,5 y la hipotenusa es 5. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!